Esto que están viendo es un funeral. Están velando a una persona que murió el domingo durante un enfrentamiento que hubo entre militares y sicarios allá en la colonia Rincón de las Flores en Reynosa. Y lo que están observando es la forma en que los familiares despiden a este tipejo que murió. Uno de los sicarios muertos esta semana presuntamente era de los que viajaba en una camioneta blanca que participó en la balacera del Rincón de las Flores y fue despedido por familiares y amigos quienes en cuerpo presente le cantaron varios narcocorridos. Después compartieron el video en redes sociales y obviamente la gente se dividió en los comentarios. Muchos decían que cómo era posible que dijeran y que se lamentaran de que hayan matado a este, como les denominan allá, marucheros. Esta frase que fue utilizada primero para referirse a los sicarios de los Zetas, pero que después empezó a usar para señalar a todos los que participan dentro del crimen organizado, golfos, Zetas, halcones, sicarios, lo que sea. Bueno, pues resulta que los familiares de esta persona subieron el video ahí a las redes y pues le llovieron. Le llovieron los mensajes negativos que cómo era posible, que dijeran que les duele lo que pasó, que si no pensaban en lo que esta gente hacía a las familias de la gente inocente, en todos los daños colaterales, en los desaparecidos, en los asesinados y luego en una ciudad tan golpeada como lo es Reynosa, la ciudad que lleva más tiempo en guerra en todo el país. Y la verdad es que no puede uno más que sorprenderse. Ya no que estén velando a su familiar, total, les debe doler, aunque la familia viva dentro de este ambiente, sin dudablemente les duele. El punto es cómo lo despiden, ¿no? Como si fuera un héroe. Ustedes no pueden escuchar el audio, la verdad es que ni se los recomiendo, pero pues es gente cantando. ¿Qué canta? Pues narcocorridos. Lo despiden como si fuera un héroe con narcocorridos, con, no sé, con toda esta parafernalia que rodea el crimen organizado en nuestro país y que convierte en héroes a los delincuentes. La verdad es que es de pena ajena, ¿no? Luego se atreven a compartirlo en redes sociales. Este tipo de personas, este joven, tendría que haber dedicado su vida a estudiar, a prepararse. Estoy hablando de un mundo de fantasía. En el México real, los jóvenes de entre los 17 y los 30 años tienen más riesgo de caer en el crimen organizado que de lograr algo para su futuro. Y es así, esa es la estadística real. Y por lo tanto, pues obviamente tienen más riesgo de morir de esta forma. Por eso el gobierno, pues dice que ni para qué invertir la educación. ¿Para qué? Si se están matando en las calles. Y esa es su justificación. Mejor le invertimos a guachos. Mejor le invertimos a armas para, pues para matarlos o para que después las armas en un descuido caigan en manos de estos mismos. Los guachos hagan como que desertan y se siga armando todo el plan que está perfectamente estudiado en el que los jóvenes no tienen cabida en la sociedad y que siga la mata dando, ¿no? Es la verdad de un país surrealista, ¿no? Observar esto. En serio, le están cantando narcocorridos. Por ahí lo publicaron en varias páginas de estos blogs de noticias de narcotráfico. Y ahí pueden ustedes escuchar cómo hombres, mujeres, le cantan sus narcocorridos a esta persona que supongo consideran un héroe. Y miren, yo les quiero poner en un punto la atención. Miren, observen ustedes el lugar donde lo están velando. No es una funeraria, es una casa. Y yo solamente se los dejo ahí. ¿Dónde están las lujosas mansiones que dicen que vienen después de entrar al narcotráfico? ¿Dónde? No. Es una casa muy humilde, ni siquiera tiene un piso bien, parece cemento o tierra, no lo sé, ni siquiera con un piso firme. Las paredes pues hablan de una vivienda muy humilde. Entonces esta persona pertenecía obviamente a una familia humilde de allá de Reynosa. No llega el dinero con el narcotráfico, mucho menos cuando reclutan a jovencitos tontos que creen que porque les paguen una feria se van a hacer después chapos guzmanes. No es cierto. Allí está. Este es el destino de todos los chavos que deciden ingresar al crimen organizado primero como punteros, como halcones y después ir escalando hasta llegar a sicarios. No sé qué edad tendría, pero por lo que se observa en las personas que están allá a un lado, supongo sus amigos, pues no pasaba de los 20. Un pobre muchacho tonto al que engancharon los del crimen organizado y ahí está. Ahí terminó, con sus narcocorríos, cantándole sus narcocorríos. Qué tristeza.